Y vi que estaba muy sola, y que te había dormido, y que crecía en abapola, en lo alto de tu pecho, tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho, y así entraste tu memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, toda paloma que cojo, buena rara patatoja, ibas abriendo las alas, ibas cerrando la boca, pero no puedes arrojar a mi boca, oh, 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 roquete a ropa. Tu perfume es el veneno, me contamina el aire que tu pelo corta, que me corta el alma y el entendimiento, porque es la droga que vuelve a mi casa loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, sonando que no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, me contamina el aire que tu pelo corta, que me corta el alma y el entendimiento, porque es la droga que me corta mi casa loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, sonando que no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno, me contamina el aire que tu pelo corta, que me corta el alma y el entendimiento, porque es la droga que vuelve a mi casa loca. Después me quedo dormido, y en una cama más dura que una roca, sonando que aún me toca. ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro!